Bienvenidos al canal de Toscano Línea Electrónica. Mi nombre es Luis Toscano y a continuación veremos las ventajas y características en el control y protección de la depuradora de una piscina mediante el uso de nuestro cuadro EcoPool y la aplicación para smartphone Tpool. Con nuestra aplicación Tpool, disponible tanto en Android como iPhone, podremos ajustar los horarios de depuración, los horarios de iluminación, cambiar el color de la escena en caso de que los focos dispongan de esta opción o accionar manualmente filtrado e iluminación cómodamente desde nuestro smartphone. Normalmente la depuradora en una piscina suele estar en una arqueta bajo tierra, baúl junto a la piscina, caseta o un armario metálico en la pared o el jardín. En estos lugares es donde se suelen instalar los elementos eléctricos para automatizar la canalización del agua, filtrado e iluminación de la piscina. Existen tres aspectos clave en la instalación eléctrica de una depuradora para piscina. La comodidad para manejar los elementos de control y automatismos como programadores, relojes, dosificadores, cloradores, etc. La protección del motor eléctrico de la depuradora contra sobreintensidad, fallos en la aspiración o bloqueo del eje de la bomba durante el invierno. Y la más importante, la protección de las personas que manipulen los elementos de control de la piscina habitualmente haciendo uso de estos controles antes de entrar o salir de la piscina. Toscano aporta la solución definitiva al sistema de depuración de nuestra piscina, brindando seguridad al funcionamiento de la bomba de filtrado, seguridad a bañistas y la comodidad de poder programar horarios de filtrado e iluminación desde nuestro smartphone. Veámoslo en detalle. Lo primero que haremos será buscar la aplicación T-Pool en la tienda de aplicaciones para Android en Play Store. Entramos y buscamos T-Pool. Escogemos la aplicación T-Pool de Toscano Apps y a continuación instalamos. Una vez tengamos instalada la aplicación T-Pool, accedemos. Una vez accedemos a la aplicación encontramos el panel de mando de la depuradora, el panel de mando de las luces y el sistema de programación. Para conectar nuestro equipo de Copool con la aplicación lo primero que tenemos que hacer es conectar el bluetooth del equipo. Una vez hayamos activado el bluetooth de nuestro dispositivo smartphone, accedemos a la pestaña bluetooth de la aplicación. Para conocer tanto la identidad como el pin bluetooth de nuestro equipo debemos pulsar en el botón a la vez que le damos corriente al equipo. En primer lugar vemos la identidad del equipo, en este caso PUL52. En segundo lugar vemos el código pin del equipo. En tercer lugar vemos las horas de funcionamiento del equipo. En cuarto el número de paradas que ha realizado el equipo, la versión del software y por último los ajustes de mínima y máxima intensidad de la bomba de la depuradora. Una vez conocemos la identidad y el código pin para la conexión bluetooth del equipo accedemos a la pestaña de conexión bluetooth y a continuación buscamos nuestro dispositivo. Seleccionamos nuestro equipo. A continuación la aplicación nos pedirá permiso para vincular nuestro dispositivo con nuestro smartphone. Procedemos a introducir el pin de nuestro equipo. Una vez conectemos nuestro smartphone con el equipo podremos operar de manera manual la bomba de la depuradora. Del mismo modo podremos operar de forma manual la iluminación de la piscina. Para fijar la programación de depuración o iluminación en la piscina seleccionaremos esta pestaña tanto en filtrado como en iluminación y a continuación fijaremos las horas de encendido y apagado. En el primer recuadro veremos las opciones de encendido y apagado de la depuradora y en el segundo la de iluminación. Marcaremos la hora de inicio y la hora de cese de la depuración. Disponemos de dos ciclos si fuera necesario podríamos hacer un filtrado por la mañana y otro durante la noche. Para la iluminación procedemos del mismo modo anterior, marcamos la hora de inicio y la hora de apagado. Como hemos podido ver en este vídeo, con los equipos Ecopool de Toscano podemos disponer de un sistema de protección para la bomba de la depuradora a la vez que accionar filtrado e iluminación cómodamente desde nuestro smartphone. Así de sencillo. Esperamos os haya gustado este vídeo y volvamos a vernos pronto en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!